Cuadro de Pueblo, que allá por Punta Carreta, dicen todos los defensores ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, Santana! ¡Gol, Santana! ¡Increíble! ¡Tiro libre en mitad de cancha sin ningún tipo de pretensiones! La pelota cayó al área por encima de todos y Santana cabeció por arriba de Jontes que demoró una vida en salir Se durmió toda la defensa de Danubio y una pelota que no prometía nada en ataque Santana la transforma en gol con su cabeza y a los 37 minutos hace flotar el Transini El parque robó el punto de las carretas Defensor Sporting en el Clásico 1-0 ante Danubio Y esto es agua en el desierto para el conjunto Defensor Sporting Que había salido del asedio de los primeros 15-20 minutos del conjunto Danubio En una pelota que como bien narró el relator no tenía ningún tipo de peligro quedó parada La línea de cuatro que sí que no dijo el Coco Conde pero rápido De ojos bien abiertos apareció el ex hombre de Cerro Deportivo Maldonado y Nacional Hablo de Agustín Santana que puso en la cabecita Delirio en la tribuna violeta está ganando Defensor Sporting en el Clásico 1-0 ante Danubio ¡Gol, lazo! ¡Gol, los, los! La tiene ahora el jugador Camargo, se viene Defensor, pica Balboa, pica Ferrari Pica Balboa, pica Ferrari, juega al medio para Elisari Elisari atrás para De Los Santos, no hace pie la defensa de Danubiana Se viene por derecha Agustín Santana, colocó el pase para Elisari Está Elisari, Elisari al medio, está Ferrari Gol, 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 gol en contra Rea ¡Gol! 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 Gol de Defensor Sporting, Martín Rea en contra para mí Gol, lazo de Defensor con un pase en cortada con Navaja Bágico de Agustín Santana Para Elisari que llegó hasta la línea de fondo Y una de las leyes más viejas del fútbol dice que el centro atrás es gol No llegó el argentino Elisari, pero Martín Rea la termina colocando en su propia puerta Cuando también invadía Ferrari Ahora Defensor Sporting le gana 2 a 0 al conjunto de Danubio Primero hay que destacar el pase quirúrgico del 17 Hablo de Agustín Santana Después el centro al área Como bien dijo Mauri, las viejos punteros de antes Buscando siempre algún compañero por el medio Hablo de Andrés Ferrari Ahí la tiró el número 8, Fernando Elisari Que puso el pecho Ferrari, pero para mí también terminó tocando la pelota en Martín Rea Cachetazo, durísimo en contra de Danubio Gana Defensor Sporting, ahora 2 a 0 sobre la franja Golazo de Cololón Va sacando para cualquier lado Facundo Mayo La va a correr Balboa Intenta el número 9 La baja de cabeza Balboa Y ahora en la mitad de la cancha peleaba Bernal Pero se la termina quedando Martín Rea Va Danubio con los últimos esfuerzos Con lo que tiene, con lo que puede, con lo que le queda Se viene Sosa Sosa tocando al medio Va para González González nuevamente para Sosa Está Nacho en el área Está Nacho en el área El centro está Le quedó a Nacho Está Rizorribe Rossi, 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 Rossi Rossi, Rossi, Rossi Rossi con tremenda atajada Pero persiste el peligro Se viene el ojito, el ojito, el ojito El centro está Gol, 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 Nacho Gol, 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 Nacho Gol, Nacho Gol, Nacho De Danubio, Nacho González Que entró al área un par de veces como número 9 Con un montón de amor propio Sin ser el más corpulento Sin ser el más grande Ganó un par de veces La primera la tapó Rossi Pero la segunda la mandó a guardar de cabeza Como si fuera un centro delantero Ganó en el área Y cabeció de pica el suelo Para batir a la foca Rossi Para gritarlo Para levantar a la tribuna Ahora Danubio descuenta con Nacho González Defensor Sporting 2 Danubio 1 Y hay partido en el Francini Y al clásico le faltaba algún tipo de condimento para el final Y qué mejor que un gol de Danubio Dijo el Nacho González Tras un buen centro por intermedio del pibe Franco González Apareció en el corazón del área el número 10 Para ilusionar a toda la falange del conjunto de Fossati Ahora gana Defensor Sporting Pero 2 a 1 sobre Danubio Golazo de Cololo ¡Awww! ¡Ah! Gracias.